igual a la 2 o si ese archetype tiene pocos rings por eso ella y tú estás pegado ella ella te va a asegurar el kill de que te lo darte lo da te lo dan pero de lejos la chagon buena es la la primaria la la blue la blue es peligrosa 5 lives left 1 minute you're ahead on live yo no he tenido suerte de que a mí me comenzó eso porque mira que a mí me fue bien la semana antes que pusieran el el doble punto fue de que pusieron el doble punto loco de piel de piel de piel de mandándome una gente bien porca loco por el punto por el doble punto loco porque todo el mundo los puercos se conectan y entonces me ponen gente con con los puntos que yo tengo mire este juego yo 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 como quien dice lo gane este juego el día que yo ganó mira yo ayer gané como anoche jugando gané como algunos de los puntos que se encuentran los tres juegos consecutivos gané y después los tres juegos lo perdí me mandaron una gente porca porca y un el lío es que me falta nada más par de jueguitos nada más para completar el pulso yo lo que voy a hacer igual completar el pulso y y no ves tengo que jugar con periódico obligado loco el poque yo salga de este cuasión voy a tomar liviano pero yo voy a yo voy a tratar con el hunter mío a ver después que hagan el reseteo de los puntos y 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 no te ayuda, ellos no te pueden matar. Hay gente que supuestamente te matan, hasta te dan en la cabeza, mientras tú haces las cosas que yo. Hay gente que matan tan lejos con la chabon en su embuste, porque mira que yo a gente le daba que más ropa con la chabon y uno se muere. Ahora, después que uno prueba la chabon esa, con el pulso, con el pulso son muchos que hay que matar, porque hay una parte que tiene que matar, creo que son 150 en la cabeza, si mal recuerdo, o 100 o 150 en la cabeza. Y después que tú haces ese paso, hay otro paso que tú tienes que, que tú tienes que bailar. Clash. Que tú tienes que matar, hay un paso de matar y otro. Esa vaina es larga, yo lo hice. Ya yo lo llevo por ahí, porque yo me puse a celo, junto con lo, junto con lo, con lo vaina. Kworldta. You're falling behind. Kworldta. Kworldta. K容ta. Kondid. No, no, dile que no complete la carta Dile que no lo complete Mientras ella no complete la carta Ella va a estar ganando juegos Oh, pues ya, ya tiene la luna Ya, ya lo tiene Olvídate, ya, ya la tiene Ella sí que se hace, loco Tú llegas a Facebook Y después es que completa la carta, loco Así como se hace esa vaina, loco La vaina de la bomba es tedioso con cojones Mira, a mí me pusieron Classen ahora en esta vuelta Pero el equipo que me pusieron es malo, loco Ellos hay tigres, loco Que son escurridizos Ya, yo no sé cómo hay gente que usa esos rayos Esos rayos son malos Lo que tú le tienes que dar Como dos peines Los rayos que disparan rápido Gains the lead Uh-oh Me llevé tres gente No, cinco gente con la bobina Porque el otro ponía Y el mímito también me lo llevo Tío, bobina limpia, loco Ya le llevamos una diferencia grande, loco Con la bobina, ya Lo estaban ganando Eh, no, cinco Oye, el equipo son cuatro Yo me llevé cinco Sí, el tipo ponió Al tipo le ponieron ahí mismo Donde yo tenía la bobina Con una bala que me quedaba, loco Sí, esa es la mala suerte grande Esa fue su mala suerte, loco El servidor lo está jodiendo a él, loco El servidor A mí me pasa eso muy 100 100 rebajo coño está buena la vuelta acomodado y ahora se ve la diferencia nada joder son como 30 pero ahora con el doble son como 60 y y yo dije déjame coger este pulso antes que resete no vaya así que me hagan un trama yo raro como dice lo campesino si tú te pones para eso sí yo hice esos 100 fue chin a chin entonces por esa vaina de esos pasos yo lo hice chin a chin fue yo lo hice eso dije en un día como yo estaba jugando con perdido todo el día yo hice todo eso no yo yo lo de los pulsos yo lo hice ya de por qué tú hacerlo de los pulsos tú no tú no tiene que ponerte un arma obligado me llevé tres líneas con la bobina de nuevo ya va uno un doble un cuádruple y un triple loco con la bobina un minuto está bueno una arma con cualquier arma que te salga con ram hablo rampa dicho hablo q clip una grasa